A partir del día primero, dos y tres, acá en la ciudad de Rivera, tenemos el Congreso de Ediles, donde van a estar reunidos más de 120 Ediles de todo el país, trabajando en diferentes comisiones. Y bueno, siempre con la mira de ir mejorando y de que el Congreso de Ediles siga trabajando. Y nosotros vinimos, nos ofrecieron la posibilidad de tenerlos acá en Rivera, y bueno, con el mayor gusto la Junta Departamental de Rivera los va a recibir y vamos a trabajar en fin de semana en pro de todo el Uruguay. ¿Por dónde pasan los principales temas que ya están en agenda? ¿Cuáles son los que se destaca hoy a nivel nacional para todos los Ediles? Son las diferentes comisiones, ¿verdad? Principalmente la Comisión de Medio Ambiente, Comisión de Desarrollo, la Comisión de Tránsito, la Comisión de Turismo. O sea, hay una cantidad de temas importantísimos que es beneficioso para todos. Lo que tiene que ver con hoy la visión que se tiene a nivel nacional y en ese contacto permanente con los Ediles, ¿cuál es la preocupación hoy de los Ediles a nivel nacional, a nivel departamental, pero bueno, que se trata y que se pasan a discutir en este tipo de reuniones y de congresos? Yo creo que son temas importantísimos para todo el país debido a que el Edile es la caja de resonancia del pueblo, la Junta Departamental es donde todo aquel ciudadano tiene la posibilidad de venir y pedir y dar sus ideas, dar su opinión. Entonces, en ese sentido, la Junta Departamental y el Congreso de Ediles en su conjunto trabaja principalmente junto con las Intendencias formamos el poder departamental político y en el cual desarrollamos todos los temas y gracias a la posibilidad que tuvo el Congreso de Intendente que fue el que largó, es institucional hoy por hoy el Congreso de Ediles, entonces es fundamental para la ciudadanía el apoyo del mismo. ¿Cómo estuvo esa reunión? ¿Cuáles fueron los principales temas de esta nueva sesión? No, bien, tranquila, una reunión, la verdad, con varios temas, fue dinámica, no hubo muchas discusiones, pero sí una participación de todos los Ediles y creo que salió muy bien.